¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. A ver para todos los que tienen duda en relación a las bujías de la D21, si tienes una D21 con motor K24E o con motor Z24, son motores diferentes, por lo tanto el tipo de bujía también es diferente. El K24E lleva 4 bujías, el Z24 lleva 8, 4 del lado de admisión y 4 del lado de escape. Vamos a comenzar por el K24, este lleva 4 bujías en el lado de escape y hay 3 tipos de bujía, lo que es la bujía caliente, la bujía estándar y la bujía fría. Esto es para las versiones americanas porque la versión mexicana también es otro código para la bujía y si hay diferencia porque en el caso del K24 de la americana la bujía es un poquito más larga que el de la mexicana. En el caso de la americana el código de bujía estándar es ZFR5E11, que eso ya lo han visto en algunos de mis videos donde he hecho cambio de bujía, le he puesto ese tipo, aunque también en algún momento le he puesto bujías, la que viene para el modelo mexicano y la verdad es que pues yo no he notado diferencia, funciona exactamente igual. En el caso de la bujía caliente tiene un código ZFR4E11 y la bujía fría el código ZFR6E11 y como les vuelvo a repetir con la estándar funciona perfectamente, pero pues ahora sí que ya ahí cada quien puede poner la bujía que necesita. Y en el caso de la D21 que trae motor Z24I de 8 bujías, me estaban preguntando si se puede meter el mismo tipo de bujía para los dos lados, o sea en total las 8 bujías, o si del lado de admisión lleva un tipo y del lado de escape lleva otro. Y en realidad es que puedes meter el mismo tipo de bujía en los dos lados, el juego de 8, y te va a funcionar sin problema. Para ese modelo también hay tres tipos de bujía, estándar, caliente y fría, el código del estándar es BPR5ES, el de la caliente es BPR4ES y el de la fría es BPR6ES. Y esto va porque me preguntan que a veces van a comprar las bujías para hacer el cambio, en algunos lugares les venden las 8 iguales y en otros lados les venden dos juegos de 4 bujías diferentes, un juego para el lado de admisión y otro para el lado de escape. Ya ven que les dije que hay tres tipos, estándar, caliente y fría, para el lado de admisión te venden la bujía caliente y para el lado de escape te venden la bujía fría. Y esto es porque en el Z24 de 8 bujías, aunque tenga dos bujías por cilindro, no encienden las dos al mismo tiempo, sino que van desfasadas, enciende una y después enciende otra. Y eso es por el tema de que hubiera una mejor combustión en el cilindro, por eso para el lado de admisión te dan la caliente y para el lado de escape te dan la fría. Pero como les digo, en este caso no hay ningún problema, pueden meter las 8 bujías iguales en estándar, en frío, en caliente, o igual pueden meter este 4 y 4, del lado de admisión las 4 calientes y del lado de escape las 4 frías. Y esto se los digo por experiencia, porque antes de esta D21 con motor K24E, traía una D21 con motor Z24I de 8 bujías, el que lleva TBI. Y a veces le metía el juego completo D8 en estándar, o a veces le metía los dos juegos, el de caliente para la admisión y el frío para escape. Y pues este, el motor funcionaba normal, nunca tuve ningún problema, pero si tienes un Z24, ahora sí que la bujía que le pongas ya es a elección personal. Y en cuanto a la calibración de la apertura del electrodo y el torque para apretar la bujía, también hay diferencia. Bueno, en el caso del torque es exactamente el mismo. Lo que sí hay diferencia es en la apertura del electrodo, en el Z24 va calibrada entre 0.8 y 0.9 milímetros. Y en el K24 la apertura del electrodo va entre 1 y 1.1 milímetros. Y en el caso del torque de apriete de la bujía, es el mismo en los dos motores, va entre 14 y 22 libras.